La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cozumel tuvo algunos problemas el día de ayer por el suministro de agua potable en las colonias, debido a los constantes bajones que se registran como consecuencia del deterioro del cable submarino y también por los robos que se siguen presentando. El subgerente de la capa de la isla, Juan Bonfil Dorantes, nos habla de los inconvenientes que se generaron el día de ayer. Nos vimos de manera un poco apresurados a mandar una nota informativa para la radio para que nos hagan el favor, porque siempre nos han apoyado gentilmente de un problema que tuvimos en la zona de captación causado por una afectación en las redes de la Comisión Federal de Electricidad. Tuvimos un apagón a las 7.35 de la mañana, lo que nos obligó a parar los equipos de bombeo mientras revisábamos cuál era la causa y motivo de ese apagón para que nuestros equipos funcionaran nuevamente. Esta interrupción tardó aproximadamente hora y media en que nuevamente volvimos a mandar el agua oportunamente a la población. Estas consecuencias se vienen dando de manera frecuente debido a que las causas de las lluvias, los vientos y las antigüedades de nuestras estaciones son causas de que los apagones sean constantes por las fallas que se dan continuamente en cada uno de los equipos eléctricos. Dijo que para evitar este tipo de fallas, también sería importante cambiar algunos aparatos que ya están cansados, además de continuar con el tema de la automatización de los equipos de bombeo. Pero no es fácil porque se trata de una inversión bastante fuerte. Hay que hacer una inversión bastante fuerte. Hay que cambiar parte de la energía eléctrica, como son cortacircuitos, fusibles, revisar transformadores, darles mantenimiento, cuchillas, cortaerrajes, en fin, todo lo que representa una conducción eléctrica. Son 96 kilómetros de redes que tenemos internamente, más 15 kilómetros que tiene la Comisión Federal de Electricidad, que en total son más de 110 kilómetros, de los cuales hay que darles mantenimiento y es una inversión bastante fuerte que en estos momentos no creo que las dependencias tengan ese recurso para invertirlos en este fin de año. Respecto del tema de la automatización, es un proceso que estamos nosotros implementando en la zona de captación de tal manera que nuestros guardias no tengan que entrar y recorrer esos 96 kilómetros para estar encendiendo y revisando uno por uno los equipos, sino que simple y sencillamente se programen por medio de una computadora que desde aquí de la oficina podemos ver qué es lo que está pasando, qué equipos se están protegiendo, qué pozos no están funcionando, para activarlos oportunamente y en caso de que tengan alguna deficiencia mayor, mandar a nuestros electromecánicos para ver cuál es la causa y motivo. Finalmente, lamentó que Capa sigue siendo víctima de los delincuentes que desafortunadamente continúan robando cable del cobre en la zona de captación, ya que esto provoca serios problemas de operación. Mira, los robos que nos han afectado y que nos siguen afectando son causa principal de que nuestros equipos se vayan quemando. ¿Por qué? Porque quedan desprotegidos. Después de un apagón fuerte, nuestros equipos, si no tienen protección, se van inflando, se van resintiendo, se van quemando, nos van causando bajas. Los vándalos no piensan si afectamos a la población, a un pueblo en general, sino que simple y sencillamente ellos ven su beneficio económico. Eso es algo que a nosotros nos preocupa, porque de alguna manera hemos estado pensando en eficientar nuestra zona de captación, reducir el total de equipos que tenemos, que son 155, quitar los equipos de un HP, meter equipos de 10 HP para acortar la cantidad de equipos y poder tener la seguridad de vigilar constantemente estas redes, que sin embargo, el que es vándalo, hay que dar con él y tratar de localizar dónde venden el cable de cobre para evitar que todo este daño que nos está causando molestias con la población, las podamos sanar. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras.